Música Nace Pasos por la Vida como una inquietud de un grupo de jóvenes que estábamos inconformes con esta ley que se había aprobado en la Ciudad de México y conforme esa inconformidad estamos viendo que hacer nosotros como jóvenes algunas personas del grupo conocieron March for Life en Washington se fueron a Washington y regresaron muy emocionados y dijimos tenemos que hacer esto en México y así es como inicio de hecho por eso nuestra fecha siempre es en abril a finales de abril porque trabajando un poco con el modelo de Estados Unidos hacemos el sábado más cerca a la fecha de la aprobación que es el 24 de abril el día que se aprobó la ley en la Ciudad de México entonces conforme a eso, por eso es esa fecha viene la primera marcha de enero a abril se organizó muy rápido con un grupo de personas que no sabemos ni cómo hacerle lo logramos sacar, fueron entre 700 y 1000 personas fue un número bajo de inicio pero fue ya un inicio eso creo que marcó la pauta para lo que ahora viene en el segundo año se aumenta a 2500 personas un poco más del doble una asistencia muy buena, una participación mediática también muy buena pero todavía seguíamos un poquito bajos viene la tercera marcha y en esta tercera marcha subimos hasta 4000 asistentes y sobre todo ahí nos dimos cuenta de que había que institucionalizar y trabajar más entonces empezamos a trabajar con redes y empezamos a trabajar relaciones con organizaciones y bueno viene esta cuarta marcha vienen de este año vamos a tener presencia de 13 estados de todo el país la mayoría son jóvenes los que vienen esperamos cerca de 2000 personas de todo el país y te digo yo creo que un 80% de esas 2000 son jóvenes y bueno estamos esperando entre 8 y 10 mil personas este año mira nuestra marcha la tenemos dividida en tres etapas la primera etapa le llamamos Festival por la Vida en el Festival por la Vida vamos a tener un concierto vamos a tener algunos testimonios vamos a tener un show ahí muy divertido es todo un tema positivo bueno primero hay que aclarar nuestra marcha es totalmente positiva por eso es este tema positivo, alegre, familiar va a haber stands de organizaciones que van a promover en ese sentido para seguir promoviendo la participación ciudadana esa es la primera etapa que va a ser de las 10 de la mañana y va a concluir alrededor de las 11 y media es todo un programa que hemos diseñado para todos los participantes después viene la caminata, la manifestación ciudadana donde de esta misma forma alegre vamos a caminar rumbo a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y nuestra caminata igual es con porras alegres llevamos batucada llevamos todo un show que va acompañándonos porque también aunque estamos haciendo una manifestación hay que demostrar que somos personas, ciudadanos responsables todos pagamos impuestos y que somos familias y que como ciudadanos conscientes estamos haciendo una exigencia no venimos a rayar, no vamos a pintar, no vamos a destruir venimos a proponer y exigir como ciudadanos después se calcula una hora de trayecto por la cantidad de gente y llegamos a la Asamblea y en la Asamblea Legislativa se va a leer el posicionamiento de exigencia ciudadana que tenemos en Pasos por la Vida después vamos a hacer un minuto de silencio y vamos a cerrar con un mensaje invitando para seguir colaborando en las diferentes acciones que se vienen desarrollando durante todo el año y además invitarlos a la próxima, a la marcha del 2019 Es una organización y una marcha totalmente ciudadana sin embargo, obviamente si no nos subimos al tema político estamos perdidos esa es la realidad hemos buscado a muchos diputados, senadores de diversos partidos algunos nos acompañarán tenemos confirmado al diputado Fernando Rodríguez Rodal al diputado Orlando Anaya que es diputado local en el DF tenemos confirmada a la diputada Ana Lilia Jiménez del PRD de Guerrero que nos va a acompañar quien fue una de las principales impulsoras de la protección de la vida ante la ley que propuso el exgobernador Ángel Aguirre una personalidad que merece nuestro respeto tenemos líderes sociales como Mario Romo tenemos de Red Familia viene el director de América Latina de Caballeros de Colón Luis Guevara viene el encargado del proyecto Sí Vida de Veracruz que está impulsado de la ley Arturo Sego ¿Por qué tendrían que ir? yo creo, bueno tendríamos que ir todos a Pasos por la Vida a la marcha este sábado 25 porque es muy importante que nos manifestemos como ciudadanos a nosotros nos corresponde quitar o subir leyes los políticos son nuestros servidores y no tenemos representación los que estamos a favor de la vida necesitamos exigir que cuiden a la mujer la mujer necesita apoyo no necesita que le estén atacando con temas que la violentan porque al final un aborto es desde algo es algo agresivo para el cuerpo de la mujer para la mente de la mujer e incluso para el alma de la mujer necesitamos llenarlas de amor por llamarlo de alguna forma un tanto cristiana ¿no? necesitamos acompañarlas por eso necesitamos manifestarnos para exigirle a nuestros gobernantes que cumplan con su trabajo de defender la vida si no lo exigimos nadie lo va a hacer y el otro lado si lo hace si exige si está presionando y nosotros no lo estamos haciendo por eso tenemos este tema del aborto en la Ciudad de México porque nos hemos callado debemos alzar la voz y decir las cosas como deben de ser decir las cosas con datos científicos con datos legales no venimos a hablar de religión venimos a hablar de ciencia y la ciencia prueba que hay vida desde la concepción por eso vamos a salir a manifestarnos y por eso queremos que nos acompañen todos que nos vemos el próximo sábado 25 de abril a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre que está en Insurgentes donde cruza con Reforma es el Metrobús Reforma si no me equivoco ahí saliendo ahí va a estar el Monumento a la Madre ahí vamos a estar todos los esperamos con los brazos abiertos con todo el ánimo les pedimos que vayan vestidos de blanco, de morado y que lleven a sus familias es un tema familiar es un tema juvenil y es un tema propositivo que nos vemos en el próximo sábado Gracias por ver el video.